Se ha anunciado la fecha de estreno de la esperada serie de la cadena ATV conocida como Hermanos. Esta historia que posee un excelente grupo de actores en su elenco al contar con nombres famosos como Yelil Nalchakan, Halitos Gursara, Ahuyatu, Fadik Sevin Atasoy, será dirigida por Sair Kambirin Ye, e iniciará el sábado 20 de febrero. Esta serie trata de la vida de cuatro hermanos, Kadir, Omer, Asi y Yemal, que están muy unidos entre sí, pero que pierden a sus padres, y madres después de una serie de eventos desafortunados. En todo el mundo, no hay nada más que puedan hacer excepto agarrarse el uno al otro para no desplomarse, pues no tienen ninguna otra mano que los puedan sostener. Llegan hasta las puertas del colegio propiedad de Akifatakul, y así sus vidas cambiará increíblemente, pues se cruzarán los caminos del rico y el pobre, el criminal y la víctima, mientras ellos intentan mantener viva a la familia Kadir, protegiéndose entre ellos y manteniéndose juntos. Entre los personajes que conoceremos en esta historia tenemos a, 1. Akifatakul interpretado por Yelil Nalchakan, el dueño y director del colegio, un hombre de 42 años, que cree que puede gobernar el mundo, carece de conciencia y compasión, pero es igualmente dulce, hablador, diabólico. No hay nada que no pueda hacer por sus propios deseos, por sus propios intereses, ni ninguna regla que no pueda aplastar. 2. Jalitos Gursara, personificará Kadir el hermano mayor. Kadir tiene 19 años. Un joven honesto, trabajador y distante. Es la madre como el padre para sus hermanos. Trata de criar a sus hermanos, como se le fue encomendado por sus padres, y busca la mejor manera para preparándolos para el futuro. Es el hermano mayor de la casa que busca protegerlos a todos. 3. Ahuyatu, interpretará a Susan. Una mujer de 34 años, agradable, cuidada y atractiva. Emocionalmente está muy quebrantada mientras busca el amor, y el cariño que no encuentra en su marido, se reencontrará con sus vivencias y se enfrentará a los secretos del pasado. 4. Yuneit Mete, interpreta a Orhan Eran. Es un hombre de familia compasivo y amable de 37 años. Es un buen hombre que trabaja mañana y tarde para complacer a su esposa, hijos y sobrinos que son abandonados por su hermano mayor. 5. Itkochak, personifica a Omer. Un joven emocional y ambicioso de 17 años. Es un joven que de vez en cuando no puede controlar la voz de su corazón y se pierde, pero hace su parte para aliviar las responsabilidades de su hermano Kadir. 6. Suburku y Asyokun, personificará a Asiye. Es una chica sencilla, maternal, honesta y fuerte de solo 17 años. Ella es una niña trabajadora que se aferra a sus lecciones mientras cuida a sus hermanos mayores y a su hermana menor emal. Además, su voz también es muy hermosa. Estos y otros actores más se integrarán y formarán parte de esta increíble historia donde el amor fraternal deberá enfrentar muchas situaciones y peligro pero vencerá pues los lazos de sangre de estos hermanos los harán lucha contra todos y todo para permanecer unidos. ¿Ustedes han visto algunos de los trailers de esta historia? No se pierdan su gran estreno este sábado 20 de febrero por el canal ATV. Les deseamos mucho éxito a esta nueva historia que busca transmitir la belleza del amor entre hermanos y la importancia de cumplir una promesa a nuestros padres. Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones sobre esta historia de lucha y perseverancia. Les recordamos unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que sigan conociendo los detalles de las nuevas series de este 2021. Hasta la próxima.